Bueno, vamos con esta información que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado. El ministro de Interior, Chubásquez, anuncia que el salario mínimo de los policías será de 28 mil pesos desde el mes de octubre, es decir, a partir del mes próximo. 28 mil pesos el sueldo mínimo para un agente de la Policía Nacional. Yo entiendo que es una medida importante, favorece al cuerpo del orden, estimula a los jóvenes a acercarse a la Policía Nacional, a formarse como policías, es un estímulo. Pero la gran pregunta es, ¿realmente esto resuelve el problema de la policía en República Dominicana? ¿Un aumento de salario? Yo creo que el aumento es importante, pero hay otros puntos que también se deben tocar, como la educación, la formación de los agentes. Debe ser una combinación. Dignificamos a la gente para que gane mejor, pero también le preparamos. Nosotros le preparamos y, sobre todo, capacitamos y le proporcionamos a los agentes todo lo necesario para desempeñar una buena labor. Creo que es una buena iniciativa, pero falta mucho todavía, falta mucho, falta mucho para decir que la Policía Nacional está saneada. Hay mucho que hacer, amigas y amigos, hay mucho que hacer y mucho que trabajar. Este aumento es importante y yo me imagino que, partiendo del escalafón, si un raso gana 28 mil pesos, sueldo mínimo, entonces los demás, naturalmente, ganarán mejor, de acuerdo al escalafón y al rango. Es lo que entiendo. Una buena iniciativa del ministro de Interior, Jesús Vázquez Martínez, que reñosamente Chú, como muchos le conocen.